En un boliche de la costanera se presentó el grupo Los Sultanes. La sorpresa de la noche fue la llegada del número 10, Diego Armando Maradona, quien nos dijo que tenía dos buenas razones para estar en ese lugar. Primero, el cumpleaños de Charlie Burgui, gerente de Relaciones Públicas, y el segundo, la invitación de Los Sultanes. El cumpleaños de Charlie Burgui. Bueno, Diego, ¿qué pasa? ¿Vinimos a ver a Los Sultanes? Sí, yo en realidad vine al cumpleaños de Charlie Burgui, que es un amigo de hace muchísimo tiempo. Bueno, si están Los Sultanes es mejor. Yo ya los vi el otro día en el Buenos Aires New. Ahora, contame, Diego, ¿qué te parece el debut televisivo de Claudia? En pocos días nada más la vamos a ver trabajando en una novela. Me parece bárbaro, si se divierte está todo bien. ¿Es cierto que el Bati te mandó una remera con el número 9 en la espalda? Sí, sí. El Bati es el gran goleador argentino. ¿Van a buscar el varoncito? ¿Van a buscar el varón con Claudia? ¿Sí, no? Los mellizos. ¿Sí, no? Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? No. ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¡Gracias! ¡Gracias!